Los participantes se cansaron de los cambios y apuntaron directamente contra la producción. Desde hace unas semanas Martín Kuh y Furia formaron una alianza. Obviamente no fue porque se llevaban bien, sino por pura estrategia. Sin embargo, sienten que Gran Hermano los está perjudicando, y denunciaron fraude por parte de la producción. Desde hace días, cuando Juliana salió vencedora de la prueba de líder, empezó a gestarse una placa que favorezca a su grupo, todo con el fin de eliminar a Joel Ojeda. Pero, desde el programa cambiaron a último minuto las reglas de juego e hizo enfurecer al imperio furioso. Desde las redes sociales la gente que apoya a la dupla chino, Furia se pronunció, lo que acaban de hacer es manipular el juego. Seca, totalmente en el liderazgo de Furia y en la jugada del chino, nos quieren hacer creer que ganaron un beneficio y la placa final la arman ellos. Además, remarcaron cómo estos cambios afectan a Martín, la jugada del chino dejó una placa de 4 vs 2. Dividieron la gala en dos partes para manipular la placa, y lograr que los votos que antes se dividían en 4 personas ahora se concentren en el chino en su totalidad. Los reclamos no eran solamente fuera de la casa más famosa de la Argentina, sino que también ocurrían dentro de Gran Hermano. Como no podía ser de otra manera, Furia fue la que se pronunció en contra de las modificaciones que realizó el ciclo de Telefe. Te mando a placa, a Lisandro, con este salame, por Martín, para que no te quedes solo. Y que la guerra esa se ponga ahí, dos guerras. Y después destruyen todo. Y después hacen así. Y después no te vas el domingo, te vas el lunes. Harta me tienen, sostuvo Juliana Scaglione. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!